Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias México. Vamos a brindarte la siguiente información. Quiero hablarte sobre esta etapa de bancarizaciones, así es, sobre cuándo recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar. Y esta información aplica para estudiantes de los tres niveles educativos que reciban el programa de becas para el bienestar Benito Juárez. Vamos a ver la manera de cómo consultar la fecha en la que su tarjeta del bienestar será entregada usando el buscador de estatus. Si tú eres un estudiante inscrito en algún nivel educativo que acabo de mencionar, vamos a compartirte la siguiente información en caso de que uno cuentes con tu nueva tarjeta del bienestar. Si es así, te invito a escuchar con atención y prestar mucha atención aquí en pantalla para mostrarte los pasos a seguir para consultar el día, la hora y el lugar donde te corresponde recoger tu nuevo método de pago. Tiempo atrás fue dado a conocer por la Coordinación Nacional de Becas la importancia de realizar el operativo de bancarización y es que según lo mencionado por la Secretaría del Bienestar, se sabe que las tarjetas del bienestar se convertirán próximamente en el único método de pago válido a través de las cuáles serán depositados los pagos de las becas para el bienestar Benito Juárez. Por lo que si al día de hoy aún no cuentas con tu método de pago, es de suma importancia que sigas en los pasos con los cuales voy a brindar y mencionar. Primero que nada hay que ingresar a la plataforma del buscador de estatus. Ahí ustedes tienen que deletrear o escribir la CURP del estudiante, no la del padre de familia o tutor o tutora. Así es, lo tienen que realizar en el buscador de estatus. Deben de dar clic en el botón buscar y ubicar y seleccionar la opción de bancarización. Una vez dicho el apartado, una vez dicho apartado, el sistema les mostrará el semáforo de producción de tu tarjeta del bienestar. Así es, ahí les va a mostrar lo que viene siendo la fecha. Si el semáforo de producción indica que tu tarjeta del bienestar ya se encuentra para ser recogida o entregada, entonces el sistema les mostrará la fecha, hora y lugar donde les corresponde a recoger su nuevo método de pago. ¿Qué documentación hay que presentar a la hora de ir por la nueva tarjeta del banco del bienestar? Hay que llevar identificación oficial del estudiante, mayor de edad. Identificación oficial del padre, madre o acompañante. Identificación escolar del estudiante, su CURP, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y documento que valide el parentesco del beneficiario con su acompañante. Este documento, de preferencia, llévenlo los menores de edad. Al igual que también los estudiantes deben ir acompañados del padre, madre, tutor o tutora. Así que amigos, por su atención, gracias y no olviden suscribirse a este canal de AGE Apoyos de Gobierno. Gracias.